Su hijo falleció, es un dolor profundo al alma y al espíritu. Descanse en paz, Julián Figueroa, y estas son las palabras que Maribel Guardia comparte. Es evidente que el funeral será en privado, lo acaba de confirmar. Su hijo estará justamente con la gente que lo amó, con su familia más cercana, con los amigos más cercanos, Julián Figueroa, Descanse en paz, 1995-2020.